Bye. Eh, no, nada. No, ¿tú qué? Pues, ¿qué haces? ¿Qué haces conmigo? ¿Contigo? ¿De qué tú estás, güey? A ver, a ver, no me quieran ver la cara de idiota. Sí, escuché que dijeron mi nombre, que dijeron de Diego y del departamento. ¿Qué onda? No es cierto, no es cierto. Cálmate, relájate. No te va a ver. Y no escuches chismes. Al caso, ¿ok? Bueno, ya, ya vamos a pasar a la fase dos, ¿ok? Venga, venga. Yo siento que Gustavo, o sea, Gustavate necesita saber. Porque si Gustavate no sabe, entonces si Diego tiene un problema en el departamento, van a citar dinero. Y a la única persona que le podemos hablar es a Gustavate. ¿Qué me entiendes? ¿Qué me entiendes? ¿Eh? ¿Que ella no quiere que se entere y tampoco Diego? Pues yo lo voy a decir a Gustavate, a mí no me importa. Porque es bien importante. Y Diego se podría meter en problemas. Bueno, ya, está bien. Ok, está bien, vamos a hablarle a Gustavate, ¿ok? Lo mejor es lo mejor. Sí. ¿Eh? Sí, señor Bustamante. Sí, este, mire, lo que pasa es que nosotros le estábamos hablando porque... porque Diego tiene un problema muy fuerte y... y, bueno, queríamos ver si usted lo puede ayudar. ¿Sí? Eh, mire, lo que pasa es que... Bueno... Hola... Un saludo. ¿Qué pasa es que бор South Korea? Un saludo. Es un saludo. ¡Está bien, hacemos un saludo! ¡Mire, parceungo... ¡Gracias a todos los que estamos demanden y oops! Tiene un saludo.